Hola amigos del Perú y del mundo, estoy feliz gracias a papá Dios en una nueva edición de Supremacatashow.tv, iré de rojas su gata. Chicas, viene a nuestro país nada menos que el guapo cantante cubano Eduardo Antonio, ex novio de la controvertida cantante Niurka Marcos. Es importante recordarles que ella siempre habla mal de todas sus parejas, pero de él no. Además, él viene a nuestro país para hacer promoción y presentar un excelente show. A él lo recordamos en muchas telenovelas como Velo de Novia, Gotitas de Amor, Yo Amo a Juan Querendón. Tenemos unos videos. Eduardo, es un hombre de tradición. Si me estás viendo, es un hombre de familia. Es un hombre de fantasías y de sueños. Él y yo jugábamos a Lanislao y Camila. ¿Te acuerdas, Pipo? Jugábamos a hacer canciones. Y no importaba qué habíamos vivido, Carlos. No importaba por qué camino nos había llevado la vida. No importaba que fuera él o yo. ¿Verdad, Pipo? Eduardo ha marcado... ¿Un antes y un después? No. Eduardo ha marcado un momento inigualable. Perfecto. Eso está muy bonito. Voy a interrumpir el programa ahora mismo. Me permiten los productores. Voy a interrumpir el show. Yo quiero que te sientas aquí un momentito, mi santa. Hay una persona que estuvo mirando el show y quiere venir a saludarte. No sé quién es. Ábreme la puerta, que aquí está. ¡Vamos! ¡Levanto! ¡Levanto, ven acá! ¡Vamos! 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 A ver, ven para acá, ven para acá A ver Toma asiento, toma asiento, toma asiento hoy Toma asiento Eduardo, estabas mirando el show Nos llamaste por teléfono y dijiste que quería venir para acá Y la producción nuestra dijo, pues bueno, pues... No es así ¿Cómo es la historia? Ni llamé, ni la producción dijo nada Llegué porque quise, primera vez que salgo en show es en la televisión Yo lo sé, yo lo sé ¿Dónde estabas? Llegué por las palabras que dijo esta mujer sagrada en mi vida Única en mi vida Gracias Porque es igual El amor que siento por ti El respeto Y el cariño En la casa Comiendo en casa de María de Mínio La noche se hace larga Me pierdo en una estrella Y tú En la televisión Además nos contó Que le gustaría que su tema El baile de Chichirí Este en una película Tenemos declaraciones de él Fernando, ¿qué tal? Te vemos acá en la presentación de la nueva película ¿No? Good Rider Good Rider Una película de acción ¿Qué? De Nicholas Cage Mi primo hermano Porque yo también a veces la Cage De vez en cuando Y contento de estar en esta presentación de esta película Que es de acción De mucha acción Tienes, aparte de la nueva canción que estaba sonando en radio ¿No? De Chichirí ¿Qué tal? Algún día esa canción va a ser seguramente una de los temas que tendrá alguna película Por ahí hemos escuchado que tienes ansia de volver a la televisión Sí, cómo no Eso es algo normal que pasa en uno Porque he estado en una vertiginosa carrera de televisión Y me interrumpí por el momento Pero seguramente que ya algo va a salir pronto ¿Ya te han llamado de algún lado? Ya estamos en un proyecto Esperamos de que seguramente se complete Nuestro crédito nacional Jean Paul Strauss Nos hizo una invitación Para asistir todo el equipo de Gata Show A Asia Asistir un super concierto para el 23 de marzo Aprovechó en aclarar Que no está saliendo con la modelo Carla Casos A raíz que ella había declarado en algún medio Que estaba muy enamorada de un cantante Y que empezaba con la letra J Tenemos un video Con el que estaba en el mundo de Gata Show Pero... No hay nada de creer Es una linda mujer por supuesto Es otra de las misteriosas mujeres que ya conocerán Y a la manera que van a conocer Yo no comí Y la han concierto por ella Y la han concierto Y la han concierto Hola soy Jean Paul Y quiero mandar un abrazo grande Para el programa de... La Gata Show La Gata Show De Irene Rojas Un beso Irene Invítala por favor para tu web Y te invito gatita Que vayas este 23 de marzo A ver nuestro nuevo espectáculo Fiesta Perú En el Teatro Rimac de Asia Así que ahí te esperamos Un beso fuerte Bueno amigos Al ritmo De esta música urbana Nuestro cantante Portugal Ha encorcinado también en la música urbana Y hasta nos mandó saludos Tenemos declaraciones de él Adelante Hola gatita ¿Qué tal? Soy Tommy Portugal Te mando un besote Y quiero decirle a todo tu público Que ya salió mi disco urbano Va a estar en todos los kioscos de Lima Y de Perú A 7 soles 50 Junto con un cupón Que sale en el diario El Trome Así que gente Con mucho cariño Hemos hecho este disco para ustedes Ojalá que les guste Tommy Portugal Y un beso para ti Irene Éxitos El hecho de que sea urbano No quiere decir que es el juego A la cumbia de lado ¿Verdad? Por el momento sí En realidad no he pensado Si lo voy a dejar o no Simplemente Bueno Este disco lo está trabajando Este julio del año pasado Simplemente dije En el 2012 quiero salir Con algo nuevo Renovado 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 Este Y nada Soy una persona que le gustan los retos Eso es uno más para mi carrera A pesar de que existe un ampay de Luigi y Dorita No les da la gana de admitir que son pareja Es más Nuestra gatúbela Le dijo que era su vecina de Luigi Y que los veía juntos Llegar de noche Y por la mañana salir temprano a trabajar Sin embargo Reconoció que sus anillos de ambos Tenía las iniciales de sus nombres Tenemos las imágenes Como en la mañana Luis, ¿cómo estás? Estoy bien ¿Con quién te encuentro ahora? Mi vecina ¿Con quién te encuentro? ¿Vecino? No, no ¿Vecino no? No sé Para mí me han dicho que son mis vecinos Yo los he visto No, conmigo sí No, yo Sí, claro Pero también Lo que pasa es que tú de repente me puedes haber visto entrando a tu casa Todas las noches y saliendo todas las mañanas Ah, tú qué Ella es este hurraquita ¿Que no tienes vida propia tú? No Sí, claro Pero yo llego tarde y me voy temprano Y como ustedes No te puedo creer Eso sí, estás mintiendo Porque yo viajo a pico a trabajar Y no todas las noches No, pues pero las noches que no estás Que estás en Lima Sí, te veo No es más vida Pero nada que mi familia Pero claro ¿Qué vas a hacer de repente? Ah, no sé Salen a las aproximadamente 8 de la mañana Por ahí ¿Qué significa este anillo? Cuéntame La D y la L Este No me mientas D y L Es un regalo muy bonito ¿De quién? Este Bueno, Dorita y Luigi La D y la L Ah, maya Y tú Dorita Ese anillo Voy y una de las por ahí Para ese hechicito Ay, ya pues Luis Y no te pagan bien ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? No, tiene que ser así Porque la gente no se muy zapata No ¿Y cuándo van a confirmar El amor que se tienen? Ya los empayaron ¿Qué más quieren? Lo que pasa es que La gente puede hablar Puede tomarnos fotos Puede grabarnos ¿Y ustedes lo van a negar? Pero eso no quiere decir Que nosotros tengamos La obligación de hablar Ah, no, claro Una imagen vale 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 más que mil palabras Así es Por eso nosotros Prefirimos no hablar De nuestro tema privado Porque al menos Queremos guardar algo Para nosotros Bueno, chicos Los invitamos El 30 en la discoteca Opera Para que puedan bailar Con yo Y le van a disfrutar Del reto Buenísimo La noche se hace larga Me pierdo en una estrella Y tú No estás conmigo Me rezo un ángel bueno Hasta prendo mi incienso Y tú No estás conmigo La suerte se volvió La suerte se volvió El tiempo me olvidó El tiempo me olvidó Y tú No estás conmigo Cuando llora el corazón Se me escapa el alma Yo te quiero tanto, tanto Que pierdo la calma Cuando llora el corazón Se me va la vida No me importa perderla Si tú Fueras Mía Cabalgo con tus sueños Despierto Estoy hirviendo Y tú No estás conmigo Te llevo muy adentro Tú eres todo lo que tengo Y aún No estás conmigo Bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Quiero agradecer a todos mis Aopichadores Especialmente a Manel Alba Por mi lindo peinado Y maquillaje Creaciones Fernanda Que hoy estoy luciendo Un bello vestido A Jay Gure Que están ubicados En el centro comercial Parque Canepa Y es ropa Especialmente para niñas Al doctor Luis Cotillo Traumotólogo Especialista En rodillas A Juliano Salón Spa Que está ubicado Y Girón Tomás Guido 264 Lince Hostalmo Lima Del doctor Mauricio Miranda Ozono Salud Perú Que son purificadores De agua con ozono Clínica Dental Odonto Cervis Antojos Perú Buffet Al restaurante María Pastor A Jadis Burger De Los Olivos Estudio 7 Comunicación Audiovisual Con ustedes amigos La próxima semana Les prometo traer Nuevos chismes Y parándula De los chismes De los chismes Gata Show Gata Show Gata Show